Año 2078, la NASA y Elon Musk se unieron para cumplir el sueño de hacer una colonia en Marte, sorprendentemente les resultó mucho más fácil de lo que imaginaban y eso inició una carrera por colonizar Marte. China, Arabia, Rusia y la Unión Europea no tardaron en llegar, años después llegó la Unión Latinoamericana. En la Tierra había guerra y en Marte comenzaron los conflictos, pero lo que no se imaginaban era que en Marte ya había vida.